Hay que cabe a esta gente Hay que que nos veamos como son Como la vende sentado ¿Tú la puedes llevar ahí? ¿Aquí? ¿Pero se va a ver acá adentro? No se ve todo, pero si quieres la voy moviendo Es el camarógrafo Y si la dejo... Ya está grabando de hecho Pero graba en esférico, entonces todo lo que está alrededor lo va a grabar Entonces podría dejarlo ahí, así ¿Te sirve? Sí Entonces soltamos el freno Aquí está el freno Y está encendido Ponemos reversa, miramos que no venga nadie No, no viene nadie Yo ayudo Y ahora aquí ponemos directa Directa Y nos están fotografiando, eh ¡Ah! ¡Chita! Mucho peso Mucho torque Sí, es que tiene mucho torque Por eso puedes dejar saltar las ruedas ¿Qué es lo que es torque? La potencia Bueno, mejor teníamos... Acá está bien Yo creí que era porque estaba muy mucho Me inscribí que no ha señalizado Acá Estaba señalizando Sí, yo no sé Es igual que la cuestión de una moto en un futuro ¿Sí? Sí Sí Mi hija estaría fascinada con el ojito Vamos por dentro Ahora 100% de los pies ¿Tiene un incluido atrás? ¡No! ¡No! ¡Esto no abre! ¿Se te da la puerta en la que había ya separado? Sí ¿Qué? ¿La ventana? No sé la ventana No sé la ventana ¿Se te da también? ¿Ves? Es muy práctico para los días de lluvia, si está ahí en el centro del día de lluvia. ¿Con un modo taxi? Es un auto taxi que es lo que se quiere hacer, que sea uno mismo que lo agarre y lo usa. Yo le decía a Ignacio, oye Ignacio, ¿qué pasa si te hacen un cortonazo? Está muy lento, uno lo pilla corriendo. Y seguramente van a tener PTS y esas cosas. Yo creo. Es como la carcasa para mí. Si no nos podemos meter, así que vamos a dar otra vuelta. ¿Damos otra vuelta? ¿Bueno? 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 ¿Qué pasó? Falta el cenicero. Uy, no nos vayamos a quedar sin batería. Si tiene batería, pero como que... como de derecho de torque quizás. Un salto. Si, como que llega un corto y ya... Se cae la pobrecita. ¿Quién trae aquí con el alcalde? No sé. No sé. Primero de mañana lo probó. Pero no sé qué le pareció. Un apuntado. Ah, y él se subió y lo probó? ¿Sí? Jajaja. Aquí tengo un bicho. Ah, mirá yo lo largo. ¿Era? Jajaja. Menos mal que la anaraña, porque si no se sale corriendo. Ay, salgo yo también. Por eso dijo, usted sale corriendo. Por la ventana como se ve. Uy, y lo de la cámara después... Eh... Lo vamos a entrar a aceptar. Claro, yo voy a mostrarlo aquí adentro. Todo lo que vamos a ver en el vídeo. Como que llega un momento en que se pone débil. Si. Por la equidad de empate grave. Jajaja. Nos van a hacer dedos. Jajaja. 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 ¿Cuánto se ve el costo de estos vehículos? No creo que sea tan terrible. ¿Nos bajamos? ¿Nos bajamos? ¿Nos bajamos? Antes de quedar ahí. Ahí está, ponemos el freno. Ya. Ya. Bien... Me gustó. ¿Qué les pareció? Bueno, me gustó. Me gustó. Me gustó. Gracias, señor. Tenemos aquí... Hay que ser contorsionistas o así. Hay que desenrollarse. Ay, gracias. Hay que sacar el freno. Oye, ¿muy difícil manejarla? No, es como una moto. Mira, aquí está el freno. ¿El freno? Este es el freno. Ahí queda sin freno. Este freno pegado. Sí. Después, aquí está directa, neutra y reversa. Ahí es directa y apretáis acá y se mueve hacia adelante. En neutro, queda libre. Y después en reversa, aceleráis y va para atrás. Eso es todo. Y aquí tenéis la radio. Aquí la llave para apagar. Aquí la velocidad en kilómetros. El nivel de batería. Y esto es un GPS con una camarita. Entonces, cuando pones reversa, te muestra una cámara que va hacia atrás para ver lo que hay atrás. Y eso es todo. No tiene nada más. Un puerto de carga USB. ¿Y el freno aquí no? Nada más. Este es el freno. Sí. Ah, tenéis dos frenos atrás. Ah, ya. Son los dos. Tienen ambas ruedas. Y este es el espacio para atrás. Y ahí van atrás van las baterías. Y eso. Está muy bueno. ¿Estás listo o no? ¿Diste la vuelta? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a dar la vuelta? No sé, déjame verlo. Vamos a verlo. Eso. No sé. Ya. No sé. No sé. No sé por la vuelta. Esto es una prueba de prototipo para un sistema de vehículos de vehículos públicos. O sea que uno los pueda usar como bicicletas públicas, con un carnet uno viene, se da de alta, agarra un auto, lo ocupa y después lo deja en cualquier lugar y queda libre. Llega otra persona, me pone su carnet y lo puede sacar. Es como bicicletas públicas, como un modelo de car sharing. Y este prototipo la idea es que sea como un vehículo, un modelo, porque es un vehículo eléctrico muy liviano. Hay que darle a reversa, reversa, y darle ahí, y cuando vea que está yendo para atrás, suelta el freno. El botón de reversa hacia abajo. No. No importa que se venga adelante porque la rueda toca la cuneta. Ahí, ahí, ahí sí. Pero suelta los frenos, si ya está frenado con la cuneta. Ahora dele reversa y acelera, ahí sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Bien, suerte. Dale, dale. Cuidado, nadie. Nadie de nada. Acelera más. Hasta arriba, vieja. Dale, dale. Dale, dale, va.